Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es... ¿Quieres saber cuántas horas ha jugado en PlayStation 4 en el año 2019? Estamos ya en el año 2020 y como cada año muchos responsables de plataformas de juego activan opciones para que sus usuarios y usuarias puedan saber cuánto tiempo han estado jugando en su plataforma y que han ido consiguiendo a lo largo del año. En este caso es la gente de PlayStation la que nos deja echar un vistazo rápido atrás del año 2019 y es que han preparado un servicio con el que puedes repasar tus logros y datos a los mandos de la consola de Sony en los últimos 12 meses. Algo que nos dejará claro a qué juego hemos dedicado más horas el último año, cuál ha sido nuestro juego favorito y por supuesto qué rango de jugador nos da este servicio según los logros conseguidos. ¿Quieres conocer cómo ha sido tu año 2019 con tu PlayStation 4? Pues aquí te comento lo que debes hacer. Lo primero es pasarte por la web de PlayStation que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde un enorme banner te anuncia la presencia de este servicio con tu resumen del año 2019. Por supuesto tendrás que loguearte o iniciar sesión con tu cuenta de PlayStation y es que es la única manera para acceder a todos tus datos de juego. Una vez estés dentro de tu resumen podrás descender por la web para tener acceso a todos estos curiosos datos sobre tus gustos y horas de juego. En primer lugar se muestra el top 3 de videojuegos de tu año 2019. Los juegos a los que más horas has jugado, concretamente el número de estas. Junto a ello además te dirá el número de juegos que has probado a lo largo del año 2019. ¿Son muchos? Eso dependerá únicamente de ti. Pero hay más información sobre tus gustos en el mundo gamen de este año 2019. Así, si desciendes un poco más por tu resumen conocerás el género que más has disfrutado durante el pasado año. Sabrás cuántos juegos de ese género has jugado y el número total de horas que has invertido en ellos. Incluso podrás saber cuántos trofeos totales has logrado jugando todas esas horas. Más interesante es lo que encontramos al final del resumen del año 2019 de PlayStation. Aquí podemos averiguar nuestros hábitos de juego. Desde las horas que hemos consumido pegados a la consola, no necesariamente jugando, hasta las horas en partidas online y qué día y franja de la jornada del día preferimos para jugar. Un dato que seguramente no quieras que tus padres conozcan. ¿Juegas más por la mañana o por la noche? Entonces, en este resumen te lo dirán. Pero, ¿qué tal se te ha dado todas estas horas de juego? ¿Quieres saber el número total de trofeos logrados? Pues sigue descendiendo por el resumen del año 2019 para tener también ese dato a mano. Porque con una sencilla gráfica te muestra los trofeos de oro, plata y bronce logrados en los últimos 12 meses. Así como también los trofeos platino. Pero mucho ojo, porque aquí no acaba la cosa. Si has disfrutado de todos los juegos gratuitos de PlayStation Now, podrás hacer un repaso de ellos a lo largo de los meses del año 2019. Aunque seguro que lo que realmente te llamará la atención es la valoración que PlayStation hace de todos estos datos. Vaya, saber si has pasado el examen de gamer. Nada mejor que una valoración con un título para ti según tu género, horas y logros desbloqueados. Por supuesto, puedes sentirte orgulloso y compartir el resultado en redes sociales como Facebook y Twitter, desde los botones que acompañan a semejante título otorgado. Además, existe un botón para canjear premios. Y es que algunos jugadores y jugadoras podrán hacerse con elementos extras de Experience PlayStation para, digamos, motivar a los jugadores y jugadoras para que se impliquen más en este año 2020. Y que este año 2020 sea un año aún más jugón. ¿Y tú? ¿Qué título has logrado ser en el pasado año 2019? ¿Repleto de interesantes juegos? Espero que seas de los más top y hayas ganado algún que otro premio. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avicen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.